es curioso que hagas de vídeo que lo voy a hacer voy a explicar mi experiencia y quiero explicaros mi experiencia con el balón quiero la cámara a ver vos veréis vale los resultados no son los que yo quería los resultados en el balón vale y hago el vídeo básicamente para decir que si no vais a hacer seguir una dieta hacer ejercicio nos merece la pena poner el balón mástico vale porque es lo pueden vender como que sí que muy bonito que tal y cual que se consigan sus objetivos pero sin esfuerzo sin dietas y todo lo que conlleva hacer la dieta que no cuesta horrores y más en esos momentos que me encuentro bien vale ya no se encontraba bien para seguir la dieta un régimen alimentario vale yo no consiguió vivir a trabajar 20 kilos que bajamos a 25 kilos luego de decir porque mi canal soy sincera vale y la vida real también no estoy contenta con los resultados es así en realidad y yo no aconsejo que es poder llevar un castigo si no vais a hacer una dieta vale y seguir las fotos de los médicos en este caso a mí en la clínica me ha tomado por el piloto de serena vale la línea que ha querido creo que no se ha portado bien conmigo porque yo yo cancelado de bueno yo yo he parado el tratamiento para los médicos con la nutricionista y con la paratología todo eso no lo van a hacer y las vidas han dicho que no me devuelven el dinero con un contrato por lo tanto quedo sin que se me indemnice las visitas nutricionistas médicas y de la paratología vale este dinero no se va a devolver y pienso que es más mal atracado mal atracado vale más atracado y de ganar lo denuncio esta clínica en particular vale dejar en la descripción en la cajita información también ha sido se lavan las manos ni me han llamado a los de cedista y nada vale se han lavado las manos vale hace uso de eso hay una forma mental me han hecho varias veces también e incluso eligieron a mi madre el otro día si ella era mi apoyo me siento como el culo vale ya que yo no se utilice la vaina por el estilo vale y ciénica tiene eso también y me siento fatal vale y bueno que se lavo las manos y que los 4000 euros los he pagado hoy día están pagados y yo cancelado el tratamiento no es el único las visitas médicas ni con la nutricionista ni con la paratología porque no me da la gana para el consejo el tratamiento en la balón gástrico no consigo lo que quería conseguir que bajar 20 kilos me prometieron en la clínica vale y por lo tanto yo no estoy contenta con el balón gástrico y me lo quitan ya mañana espero que la creación vaya bien que todo vaya bien y que nada que esta gente pues que disfrute de su clínica estética y recordarles que soy una forma mental pero no soy idiota vale nada más y recordar con el balón gástrico y con mucho cuidado y como un cuidado de abrochen de vosotros lo que ha pasado a mí vale un abrazo y los de forma de gran manera